5 remedios caseros para las hemorroides externas inflamadas Si tu problema es con las hemorroides externas inflamadas y necesitas el conocimiento y información que te pueda ayudar, estás en el lugar correcto, vamos a encontrar la solución a tus problemas que en este caso serían las hemorroides afectadas Para que tengas una información relacionada te digo que según los estudios que se han realizado en los últimos tiempos arrojan que un buen número de personas sufren de este problema, estaríamos hablando de un porcentaje que está entre el 15 y 25% de la población, como puedes ver no eres el único con este problema Pero para saber más, qué produce esta afección y ser más precisos puedo decirte que una de las principales causas de este problema es la mala alimentación, por lo que en países como México en donde el consumo de grasas dañinas y muchos irritantes está, este es un problema más común que en otras partes Pero para tu tranquilidad te informo que hay muchos remedios caseros que puedes tu mismo preparar para hacer libre de esta incómoda enfermedad, te estaré hablando de alguno de ellos Los remedios caseros para tratar el problema de la hemorroides externa inflamada son muchos y realmente efectivos, además no representan ningún gasto mayor, aparte para que te convenzas más de la utilización de los remedios caseros naturales, te digo que estos no presentan efectos secundarios El que estos remedios no presenten efectos secundarios como los que comúnmente se presentan con los tratamientos químicos, los hacen los preferidos por las personas que desean una cura con este problema, a continuación te explicaré alguno de ellos y cómo los puedes usar 1. Consumo de aloe vera 1. Consumo de aloe vera Esta planta sin duda es un milagro de la naturaleza, ella simplemente sirve para todas las enfermedades exagerando un poco, bueno lo cierto es que esta es refrescante de las enfermedades inflamadas, esta se debe a las propiedades que actúan en este caso y puedo decir que esta es muy común en los jardines Es seguro que en tu casa tienes una planta de aloe vera y si no es así la puedes conseguir con un vecino o adquirirla en un lugar donde se presenten medicinas naturales Ingredientes Una hoja de aloe vera Preparación y consumo La preparación de este picar remedio casero para las hemorroides inflamadas es realmente muy sencilla, solo tienes que pelar la hoja de aloe vera para liberar el cristal que vas a usar, listo de esto llevas este cristal a una licuadora y procedes a licuar, ahora lo puedes beber este jugo por tres veces al día hasta que el problema haya desaparecido Segundo té de manzanilla Este sencillo té puede ayudarte de manera muy efectiva con este problema, pues tiene o contiene sustancias como taninos que al ser aplicados tienen un efecto analgésico y logra aparte bajar la inflamación, este lo puedes conseguir fácilmente, aparte de esto te puedo decir que los resultados serán los mejores para ti, así que no lo dudes más y ve a continuación como lo puedes utilizar Ingredientes Preparación y aplicación Para empezar coloca la taza de agua en el fuego para que herva por tres o cuatro minutos, luego de esto retiras de la llama y de inmediato colocas la manzanilla, removas un poco y listo, para aplicarlo colocas el té en la nevera, para que se torne un poco frío, luego aplicas esto directamente en la zona, verás lo bueno que puede resultar Tercero té de brusca La brusca es una planta que bien se puede utilizar para tratar esta afección, lo que podemos decir de esta planta es que es antiinflamatoria y analgésica, por otra parte es también vasoconstrictor, aceleradora de la circulación sanguínea, por lo que sin dudarlo es muy buena para este problema Este té es como todos los demás, solo que este té será útil para la inflamación de las hemorroides externas, a continuación te digo como usarlo Ingredientes 3 hojas de planta de brusco 1 taza de agua miel si lo deseas Preparación y consumo La preparación es como los remedios anteriores, primero colocas el agua a hervir por 3 o 5 minutos como mínimo, luego quitas el fuego y colocas las hojas de té Remueves y esperas a que se repose, es momento de colocar la miel si lo deseas y listo Consumes este té 3 veces al día, hasta que tu problema sea solucionado, aunque también puedes aplicar un poco directamente en la zona Cuarto, amamelis Esta es una hierba que ha adquirido una buena fama en los remedios que se utilizan para las hemorroides inflamadas, esta se ha ganado el prestigio ya que tiene las propiedades que especialmente se necesitan para tratar este caso, como son sus bondades analgésicas, refrescantes y desinflamatorias, por lo que es muy conveniente su uso Ingredientes Las demás En sauvegan las hojas de amamelis iPhone 1ée baso de agua miel si lo deseas Preparación Y consum Lo que vas a hacer es un té, para ello colocas a hervir el agua por 7 minutos aproximadamente Luego retiras del fuego y de inmediato añades las hojas de la planta, remueves y dejas de reposar. Consumes este té tres veces al día hasta que se haya ido el problema. Quinto, tomate. Este es conocido porque ayuda a desinflamar la morreides externa. Aparte de conseguir un tomate, no te costará mucho. Ingredientes, un tomate. Preparación de aplicación. Tomas un tomate y retiras su concha. Luego cortas en cuatro y llevas al licuador. Licúas muy bien hasta formar una pasta. Colocas en un recipiente llano y aplicas directamente en la zona, con los dedos. Recuerda lavar y desinfectar las manos. Repite esto varios días y verás los buenos resultados. Porque sabemos lo difícil que puede ser lidiar con las hemorroides, te sugiero que pongas desde ya en estos remedios caseros y notarás que en pocos días tu afección habrá disminuido considerablemente. with. ч pursue. La Fin. La Fin. La Fin. La Fin.